El Real Madrid estrena una nueva tribuna que aumenta la capacidad del Santiago Bernabéu en 7.000 personas. Un equipo que ensaya un juego más alegre y que quiere mantenerse en la lucha por el título de liga. El debut de Vicente del Bosque en el banquillo y la guinda final del arreglo con Benito Floro. El Valencia también tiene novedades. Un delantero, Aristizábal, y un entrenador que vuelve al banquillo ante el mismo equipo que ocasionó su cese en el encuentro de primera vuelta. En estas circunstancias el plantillo tiene que ir y tiene que vender su piel, pero carísimo. Claro que hablando de entrenadores, hoy puede ser un día clave para Jorge Valdano. Es el gran favorito para hacerse cargo del Real Madrid la próxima temporada. Y una victoria de su equipo hoy, en Barcelona, disiparía los escasos recelos que suscita su persona entre algunos directivos. Jugando a 100% concentración y marcando suficientes goles, la diferencia siempre es que nadie no te puede hacer daño. Pero el Barcelona no puede permitirle alegrías al Tenerife si quiere seguir aspirando al título de liga. El último encuentro adelantado es el que enfrenta al Sevilla y al Logroñés. La Semana Santa, de la capital andaluza, le hace ser el primer honorario. El Tenerife La Semana Santa, de la capital andaluza, le hace ser el primer honorario. La Semana Santa, de la capital andaluza, le hace ser el primer honorario.